Entiendo en vivo, estamos ya ingresando a lo que es el último vivo del año, de los días jueves aquí en lo que es el Instagram del Teatro Luis Abeil. Nos están faltando algunos segundos para las 11 de la noche y me causa gracia el efecto que me hace la lámpara arriba, me siento como, no sé, como Seferino Namuncurá. Mirá, esa oriola que de alguna manera me santifica. Bueno, estaremos hoy cerrando lo que es este ciclo que comenzó de alguna manera tímida, pero bueno, con el tiempo fue creciendo y como es, y agradecidos estamos del enorme contenido que le hemos puesto por todos los artistas, por todos los artistas, actores, actrices, toda gente de teatro y de distintas líneas del arte, que justamente eso es lo que nutre lo que es este canal. Ahí ya estamos saludando a Sol, que es parte del equipo, con producción de ella, con producción de Fiona, con la gráfica de Lorena, y también acompañados por lo que es el querido Rubén Hernández Miranda. Ya lo tenemos, mirá, ya lo tenemos, y el hombre, quiero destacar esto, que ya lo vamos a invitar, mirá, esperá, ya vamos a hacer esto, vamos a que ingrese a... Porque hay un gesto enorme para destacar, y no me extraña porque siempre ha sucedido lo mismo. Ahí ya lo estamos recibiendo, estamos recibiendo... ¡Hola, querido! Esperá que yo acomodo el cuadro, siempre hago lo mismo, siempre hago lo mismo, ahí estamos, ahí estamos. Estaba hablando de tu generosidad, y decir que bueno, que has modificado un poco la agenda para hoy poder estar con nosotros acá, eso es fantástico, Carlos. Sí, 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 bueno, estaba ensayando y dije, vamos a hacer esta charla antes de que termine el año con Julio. Muy bien, muy bien. Carlos Carlitos, a mí me da por decirte Carlitos desde el cariño y desde el afecto, porque es esa... Obviamente que sí, Carlitos, claro que sí. Escuchame que te digo algo. Oye, ahí pasó, mirá. Mi gata. Mi gata Mordicia. ¿Morticia? Morticia se llama. Ah, Morticio. Bien, bien. Ya te estás saludando. Es como el de los locos Adam, siempre quiere salir en una cámara, siempre sale ella. Sí, tal cual, tal cual. Ya te está saludando la gente, mirá, que qué bárbaro cómo se empieza a conectar. ¿Cómo van? Estaba pensando, y no estaba pensando, sino que lo leí por ahí, que hay un paso previo al de actor, ¿no? Que vos encaraste por el lado del dibujo y de la pintura. Y de la pintura por algo especial también, ¿no? Dibujo y pintura siempre dibujé y pinté desde chico, y en un momento estudié con Hermenegildo Sábat. Ah, mirá. Con el Menchi Sábat, hice un taller con él, que duró más de un año, y realmente me gustó el clima, ¿no?, que generaba el Menchi, y al mismo tiempo una admiración increíble, donde yo copiaba sus caricaturas, ¿no? Mirá, mirá. Y con respecto a la pintura, ¿tenías algo en especial? ¿Pintabas algo especial? No, no, no. Siempre, a ver, hice de todas, todo tipo de género, de formas. No me casé con ninguna, digamos, con ninguna escuela. Traté siempre de curiosear como algo en la actividad teatral y cinematográfica y televisiva. Digamos, creo que de ver cómo son los temas y curioseo y voy. En ese sentido, cuando uno estudia pintura, se mete en todo tipo de escuelas, de disciplinas, pero al mismo tiempo también empieza a hacer todo tipo de pruebas. ¿Viste? Modelo vivo, bodegón, no sé, hay una técnica que es con diapositivas en la tela. Hice un montón de cosas. Pero creo que te referís a un cuadro que lo hice a Gardel. Exactamente. Sí, sí, bueno, yo estaba, digamos, muerto de hambre en el gobierno menemista, donde realmente ese hombre diezmó el país también, como todo el neoliberalismo que se preside tal. Disculpame que me metió la política. Pero yo siempre rescato algo de vos en esto, Carlos, si te interrumpo. Desde tu lugar de comunicador, comparto plenamente cuando vos también das tu opinión. Así debe ser. Claro que sí, obvio. Porque estamos en una democracia y se tienen que escuchar todas las voces. Pero tal cual. Y al mismo tiempo, bueno, yo estaba en el gobierno menemista muy, muy hambriado. Ya tenía un hijo, Bruno, que hace un, bueno, ya tenía un año, mi hijo, y necesitaba ingresos. Y en un momento me pongo a pensar que también era pintor, más allá de actor. Y entonces me pongo a pensar un cuadro y me pongo, no te miento, pero dos o tres días mirando la tela en blanco, porque en realidad no tenía ni plata para comprar un bastidor. Y entonces hago cuatro listones, los clavo con un clavo, pongo una sábana arriba, la curo con látex, se llama Curar, a que quede, digamos, la base para poder dibujar y pintar. Y me quedo dos o tres días imaginando un cuadro y me salta así como una especie de imagen tremenda el documento de Gardel, la libreta cívica de Gardel. En realidad la libreta de enrolamiento se llamaba, ¿no?, en esa época. Libreta cívica o libreta de enrolamiento. Y me salta, digamos, el tema de dos páginas así, como la libreta en enrolamiento de mi viejo, la copio a la libreta en enrolamiento de mi viejo, le saco una fotocopia, voy a un archivo, le saco una fotocopia, digamos, a la foto de Gardel, la subo tanto al nivel de la foto, porque hice un uno por uno, digamos, el cuadro era un metro por un metro, era como hiperrealismo, en ese sentido, el estilo de pintura. Entonces la subo a la fotocopia y cuando subí la fotocopia se crean como unas manchas, ya no está definido el dibujo, la foto, y entonces se crean unas manchas. Lo único que tuve que hacer es reproducir esas manchas en la tela, en la parte de la fotografía, y después cuando obtenés un lejos, que se llama en pintura, hacer un lejos, en arquitectura también, te tenés que alejar para ver el cuadro, se completa con los ojos, se completa la foto de Gardel. Entonces era una pintura abstracta de cerca, pero de lejos era un documento, ¿no? El documento de Carlos Gardel, la librería del enrolamiento. Con ese gané un tercer premio en pintura nacional y esa Navidad comí bien. Se puede decir que esa Navidad pude comer bien, porque toda la plata del cuadro me la gasté en turrones y en lechón, que hubo un destino hermoso. Carlos Gardel y Carlitos están conectados, los dos son Carlitos, así que está genial eso. A mí mi mamá me puso Carlos por Carlos Gardel. ¿Ah, sí? Sí, 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 era un nombre, digamos, es un nombre común, Carlos, pero una vez confesó, a mí me gustaba el nombre Carlos por Carlos Gardel y quedó ahí en la familia la leyenda de que me puso Carlos por Carlos Gardel. Mirá, mirá qué loco, mirá. Y sí, y sí, es así. Es como aquel que se llama Diego, la cabeza te dispara directamente a dónde? A Maradona, ¿no? Totalmente. Hablás con una mujer, ¿cómo te llamás, Eva? Y ya está, te dispara la cabeza de Vita, ponele, ¿no? Seguramente, seguramente. Carlos, vos, bueno, artista de Lander, ¿no? ¿Qué pensás sobre las elecciones o esos castings que se van armando y que siempre terminamos viendo que son las mismas caras? ¿En el casting de qué específicamente? ¿El casting de...? ¿El teatro, de televisión? ¿Y al mismo tiempo el casting como examen de filtro, decís vos? Claro, exacto. Mirá, yo con respecto a los castings siempre tuve como una relación rara. ¿Por qué, te digo? Porque nunca traté de hacer casting porque en un primer momento para mí fue un examen fue igual que un examen en la secundaria, un trámite muy feo, muy amargo que había que hacer y que trataba de evitar. Y al mismo tiempo dije pero bueno, qué sé yo, hay gente que le gusta y no voy a hablar mal de los castings por eso. Pero yo traté siempre de esquivar los castings y ahora con las plataformas nuevas Netflix, Amazon, qué sé yo, Disney+, qué sé yo, todas las plataformas de ahora se vuelve a hacer casting o particularmente yo vuelvo a hacer casting porque es un protocolo, digamos, que se necesita. Las plataformas no tienen necesariamente que conocerme en profundidad. Ahora sí porque, qué sé yo, ya trabajé con varias plataformas, Amazon, Netflix y demás. Entonces, bueno, quizás en un primer momento ya saben, ¿no? Pero ahora yo estoy volviendo a hacer casting pero ahora es otra cosa, ahora es un trámite que hasta sirve para ir conociendo también de tu lado a quien te está contratando, ¿no? Pero en un momento yo no hacía casting y lo decía, yo no hago casting. Sí, pero necesitábamos hacerlo. Bueno, miren mi currículo, miren mi reel y ya está porque yo no hago casting. Una vez en una publicidad me dijeron que necesitaban un casting mío, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? De un caramelo, no sé si se puede decir la marca o qué, pero de un caramelo, la publicidad de un caramelo y necesitaban. Y yo digo, no hago casting. Y me decían, pero necesitamos que hagas casting. Sí, pero yo no hago casting, así que no me contraten. No, 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 es que sos vos, me dijeron. Y bueno, si soy yo, ¿para qué necesitan casting? No, necesitamos casting. Y es más, te vamos a contratar, pero tenés que hacer el casting. Y a mí me pareció una cosa muy rara porque se comprometieron a pagarme todo el contrato, pero necesitaban un casting. En realidad después lo hice al casting, pero tenía que ver si yo podía llegar a pelearme con una aspiradora. Bueno, entonces, claro, es una cosa física que necesitaban ver. Claro, exacto. Ahí sí comprendí. Comprendí. Bueno, a ver si yo físicamente podía hacer determinada cosa. Entonces le dije, bueno, dame unos minutos y entonces me peleé con la aspiradora. Ahora, la aspiradora, cuando yo me peleaba con la aspiradora, el palo de la aspiradora quedaba bajo mío. Entonces me dicen, excelente, pero el palo de la aspiradora tiene que quedar arriba. No, no, no. Y en vez de pelearme con la mano así, me peleé con la mano así y cuando termine, la aspiradora, el palo de la aspiradora quedó arriba. Bueno, todo eso se puede ver. Actualmente en YouTube metan la publicidad, Belloso, se pelea con la aspiradora o la marca, que no sé si se puede decir, pero bueno, es un taramelo. ¿Cuál es el taramelo, Carlos? ¿Cuál es? Butter Toffee. Ah, mirá, claro, claro, ok, ok, mirá. Vos ponés publicidad Butter Toffee y te aparece en la publicidad que dice que me peleo con una aspiradora. yo digo, claro, el tema del casting y escuchándote era más que nada para ver el tema del cuadro, cómo daba la escena, ¿no? Porque bueno, desde el camino. Claro, podía llegar a hacer físicamente esto y si no lo daba lo hacía un doble, pero me pareció siempre que en todo, me parece que cuando vos ponés un doble se nota y las veces que usé un doble se notó y por lo general hago todo yo, ¿no? Es más, en una película de acción que se llamó Peligrosa Obsesión que era con Echarris, con Pablo Echarris, con Mariano Martínez, hay una pelea en un puente grúa final y entonces la pelea la reproduje y y después la reprodujo el doble que es amigo mío que se llama Yao, ¿no? Que es un doble. Bueno, lo más interesante es que reproducían las partes de lejos pero las partes cercanas donde realmente estaba la pelea no se dobló. Entonces ahí vi un trabajo bien pautado de doble cuando vos decís el actor se está peleando y se necesita tres o cuatro terminaciones donde hace falta el doble pero en muy limitado proceso, ¿no? Y a partir de ahí me hice digamos como me interesó mucho el tema del doble, ¿no? hice bastante acción películas, series de televisión y bastante acción. Sí, 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 en la tele hemos visto, ya vamos a llegar a ese momento pero volviendo al tema de estos castings que vos hablás y por dónde tiene que pasar el actor, ¿no? habiendo tanto talento, ¿no? ¿Por qué siempre terminan siendo los mismos a veces? ¿Por qué crees eso? No, bueno, en ese caso también uno puede decir ¿por qué cuando uno hace algo en Gran Hermano después inmediatamente es actor, ¿no? con la misma cantidad como vaso comunicante directo. Yo creo que los productores no quieren perder digamos no quieren arriesgar más allá de lo que pueden arriesgar. Entonces por ejemplo yo básicamente a mí me llaman no solamente porque soy supuestamente buen actor o doy con el papel o determinadas cosas sino también porque soy alguien que soluciona ciertas ciertas cosas en base a necesidades que tenga una producción entonces dice si llamamos a Belloso sabemos que es puntual sabemos que qué sé yo que que investiga ciertas cosas y lo va a hacer él antes que le pongamos un coach con él sabe que si si pide algo lo pide porque es necesario en cambio por ejemplo hay actores que que no sé que que piensan que no sé que están en Hollywood y y no solucionan ningún problema son los menos porque por lo general siempre tienen acá y yo soy muy el cholulo de mis de mis compañeros actores y yo siempre digo que en Argentina hay 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 un hay un semillero de actores increíbles y que eso lo podemos ver ¿no? con con miles de producciones pero digo algunos actores que creen que tienen que hacer solamente leer el libreto y tratar de que abrir la boca y se les salgan las palabras o sea entonces no quieren arriesgarse a pagar un contrato determinado y que después tengan que empezar a solucionar problemas que no los habían previsto igualmente pueden se pueden ver muchas caras nuevas ahora a mí me asombra porque hay algunos que asombra que son tan buenos y que no los no los había visto en ningún lado pero pero sí es el es el tema yo contestando tu pregunta es el tema de los productores a veces no son los actores sino son los productores ¿no? que quieren imponer también una serie de actores bueno pero eso de vos sentirte como un factor de soluciones en el momento de que bueno que se reparte el laburo o que se necesita es como como ganar un terreno también ¿no? es como posicionarse sí eso tiene que ver con la experiencia también qué sé yo 25 años de experiencia en un momento solucionás varios temas en uno y qué sé yo últimamente tuve que hacer un casting así a esta a esta en esta en este formato y y me dijeron bueno es un casting es un árabe que habla inglés y mal castellano y yo no dije bueno está bien quiero el coach este que mañana tenga tener entrevista con el coach y después te digo yo agarré y me puse a trabajar y a a los tres días hice un un casting y se lo mandé y bueno y quedé pero digo este eh ya tengo como una como una como una cierta experiencia en en allanar el camino eh tenés que hacer esto y esto listo no digo tenés que hacer esto y esto y cómo lo hago claro si digo cómo lo hago ya está ya es como a ver déjame ver pará tengo que llamar al coach tengo que llamar a este tengo que llamar al otro ya un un una algo ya se convierte en tres cuatro llamadas y y quizás soluciono tiene esas llamadas pero no sé quizás es algo en contraminio que quizás tendría que estar sentado en ese sillón como estoy ahora y decir bueno este póngame un coach póngame un un sistema de de cómo hablar en tres idiomas al mismo tiempo y después hablamos pero sí bueno igual también creo que te da la seguridad de de poder manejar vos la situación y controlarla todo el tiempo y ser más auténtico ¿no? sí y además y además y además tengo una alta una alta carga de ansiedad ¿en serio? yo quiero yo ya quiero resolver el tema si vos me decís necesito hacer un casting de esto y esto y listo a ver para a ver pum 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 me organizo el día lo hago y ya quiero sacármelo de encima quedo no quedo ya no me importa pero ya me saqué esa cosa ese huevo de la cabeza y ya lo solucioné y eso también entra dentro de de una máquina de laburar también ¿no? claro claro en tu experiencia personal ¿no? ¿qué perdiste y qué ganaste en esa fluctuación entre el off porteño y la masividad de la tele? acá recién te gritaban vasquito sí no no perder de ningún modo en ningún sitio porque todo todo para mí es experiencia y es ganar ganar experiencia y y por más que es más yo he hecho papeles malos en la en la televisión en el cine y en el teatro pero de esos papeles malos yo aprendo también aprendo a justamente a no repetir aprendo a que a que si hubiera hecho determinada cosa no sería tan malo aprendo aprendo muchísimo y y mi profesión y mi oficio para mí es tan es tan hermoso tan sagrado y tan y tan divertido que me que me divierto también tirándome a la pileta y y probando cosas entonces no hay no hay palabra no hay palabra con con mi oficio y es más yo estoy estoy mi esposa es es actriz y estamos todo el tiempo hablando de de teatro de cine de televisión cuando vemos una serie junto la analizamos y seguimos trabajando porque nos apasiona trabajar en nuestro oficio así que en ese sentido nunca nunca pierdo tiempo ni nada ahora la pregunta concisa que yo todavía sigo teniendo alma underground sigo teniendo alma de off de hecho sigo trabajando en el gargantúa ahí haciendo cosas en el gargantúa de hecho mi streaming puré velloso lo hice en el gargantúa tengo una pata en el love y en el under y otra pata en lo comercial y al mismo tiempo lo comercial y lo popular con la televisión tiene esta magia de que vos vas caminando por la calle y ves a alguien de frente que va viniendo que te ve te reconoce se sonríe sigue y eso es una es una sensación hermosa que realmente si la pudieran sentir ustedes caminando por la calle se sentirían en las nubes también hay gente que es maligna y te insulta por insultar pero al mismo tiempo la mayoría que te reconoce tus trabajos o por ejemplo el personaje vasquito y te sonríe recordando ese personaje y sigue sin ni siquiera pedirte una foto o un autógrafo o lo que sea la verdad que es impagable eso si y en devolución a eso yo lo viví personalmente cuando vos me invitaste al teatro a ver ahí en el multiteatro mira tengo muy poca memoria se me fue esa obra fantástica en donde de prenum no de prenum la vio mi señora que quedó encantadísima que hacemos el calter o el test el test el test que me pareció fantástica que que fui invitado por vos que fui con mi señora y nosotros estábamos en fila 3 y vos de arriba al escenario saludando saludándome es es un poco caminar la misma vereda viste caminar la misma vereda es una devolución de de reconocimiento a mí me gusta a mí me gusta sí cuando invito a alguien me gusta en medio de la obra mirar a quien invité este y hacerle alguna cara o o o o en el saludo final dedicarle la función a esa persona que que invité obviamente es que es como el juego teatral que me gusta mucho ¿no? tal cual tal cual este pensás que hubo un cambio a través de los años sobre la mirada hacia el actor de teatro y hacia el actor de televisión sí sí yo creo que 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 se allanó un poquito el camino antes eran compartimentos estanco el que hacía televisión no podía hacer teatro y el que hacía teatro miraba muy mal a la televisión así lo mismo que el cine y la televisión el cine y el teatro siempre se llevaron bien porque quizás tenían esa esa ese prestigio del arte en cambio la televisión es más una es algo considerado más liviano pero me parece que televisión ahora se hacen algunas cosas muy artísticas muy bien hechas de hecho el formato qué sé yo de las plataformas permiten ver algunas series que son algo increíble que son que son realmente e incluso se fue uniendo los actores de 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 televisión y teatro ya son como algo ya están imbricados ya están dentro de una de una homogeneidad artística en un punto pero hay hay actores que no pueden hacer teatro que hacen televisión y no hacen teatro que no pueden no se sienten impedidos y hay gente de teatro que no puede hacer televisión y lo mismo se sienten como que que no pueden hacerlo es como que no no es algo más allá de ello quizás también es un prejuicio mismo interno pero no lo yo conozco actores que no pueden hacer este las dos cosas no mira mira ahora qué loco el comparativo que hacías recién vos entre el teatro y el cine que se llevaban bien y con la tele estaban en otra vereda no pero el otro día estábamos en una reunión de producción ahí en el Luis Abeyl con nuestro director que es Rubén Hernández Miranda este a quien saludamos por estar por ahí obviamente hay que homenajearla no si bueno en este espacio es el trabajo que se hace continuamente y el otro día hablamos del tema del streaming en lo que se hace el streaming en teatro y Rubén dijo algo interesante porque claro es como que hablamos del teatro y del streaming y plantar las cámaras y que quede ahí en el escenario y no y el concepto era como hacer algo más televisivo en el teatro hacerlo más televisivo vos fijate cómo también se va uniendo también según la necesidad y de cómo todo va avanzando si yo hice dos streaming en esta pandemia un streaming de mi unipersonal Puré Belloso y otro streaming que se estrena mañana en Cervantes Online en el teatro en el teatro en el teatro Cervantes que se llama Asteroide con compañeros increíbles como Luis Machín Eugenia Gerti Camila Peralta Julián Larquier dirigidos por Cecilia Melhide y son streaming teatrales pero que tienen dos formatos distintos ¿no? En mi unipersonal Puré Belloso sí cabía ser lo más televisivo quizás también cabía la complicidad con la cámara el yo mirar a la cámara y tener una parte la parte es cuando vos mirás a cámara y te alejas de la obra al mismo tiempo también como es humor tiene ese código que puede llegar a estar más emparentado a la televisión y a un programa humorístico al mismo tiempo también hay que rescatar ciertas partes teatrales para que justamente lo teatral que tenga el espectáculo se haga más sólido ahora el streaming que dice para el teatro observante en esta obra asteroide es una cuarta pared cerrada o sea estaban grabando una obra de teatro pero no tampoco era un registro como antiguamente se hacía que se plantaban las cámaras y se registraba la obra acá hay tensión dramática con las cámaras porque van en unos primeros planos en cuanto se necesitan se retira la cámara en cuanto se tiene que ver el cuadro total se hace un plano detalle de una mano de un pie moviéndose y eso se va editando con el resto de la obra entonces ahí el formato si bien es teatro streaming en teatro el formato es distinto volviendo al tema Ander porque creo que sos un referente del Ander digamos antes es como que había más prejuicios sobre el actor ¿no? de 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 la tv que que opinión te merece digamos la situación actual no ahora es difícil ver por donde pasa el Ander quizás el Ander está ahí hay manifestaciones del Ander en espectáculos no en circuitos teatrales ni sino en otros circuitos en unos circuitos más si se quiere más musicales raperos no sé yo o o o o si se quiere también un un código o un lenguaje más trans o o o realmente el Ander va por una zona periférica cuando cuando se se trata de ver el Ander hay que ir realmente por la periferia del del arte en un punto ¿no? y ahora actualmente este está como eh extraño esa periferia por por la importancia que le dan al arte o por la importancia que tiene el teatro entonces cualquier periferia se pone también en el centro ¿no? es que me hiciste acordar a un cuento de Borges la esfera de Pascal que decía que 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 Dios es una esfera perfecta donde eh eh el centro está en todas partes pero la la circunferencia en ninguna y esto y eso cabe con el Ander también no sé si el Ander es Dios en este caso pero quizás está en todos lados por la por la masificación que hay del arte y de la y de la intervención pero al mismo tiempo no está en ninguna porque si no no sería Ander claro se atraparía muy fácil y el sistema atraparía muy fácil a a un sistema Ander digo digo por ejemplo el ejemplo del arte trans porque el arte trans sigue siendo un poquitito como como ninguneado y me parece a mí como que como que hay hay buenos exponentes que todavía no no están establecidos por el por el sistema pero al mismo tiempo el sistema los tiene que desconocer para que sea Ander claro es una paradoja claro 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 pero eso eso es un tema vos crees que es un tema más que nada cultural por viejas viejas ideas que no como como una como un F5 en la compu viste a actualizar no sé claro pero la paradoja es esa la paradoja es que si es Ander no lo tenemos que saber claro no lo tenemos que ver en ningún lado solamente se nutre el Ander del propio Ander hasta que en un momento alguien descolla y dice si yo pertenecía a ese movimiento que tiene este su base en un agujero en no sé en el barrio de de Espeleta no sé es imaginario pero lo que quiero decir es que es paradójico porque si es Ander no se tiene que ver pero al mismo tiempo se tiene que ver para que se conozca el Ander ¿no? claro ¿cómo fue tu llegada a la televisión? ¿cómo te recibieron tus colegas? mira mi llegada fue por extrema necesidad yo ya tenía un hijo que alimentar y ahí tuve que quemar las naves ¿por qué? porque antes el teatro no se vinculaba con la televisión entonces en un momento dije tengo que entrar a la televisión no me importa entonces entré en un programa de de los 80 al final es de los 80 al principio de los 90 que se llamó Tate Joe que lo conducía Leonardo Simón después lo condujo Soldán y después terminó conduciéndolo Fernando Bravo y yo entré en la época de Silvio Soldán y me quedé hasta que fue el último programa del que condujo Fernando Bravo y me pedían que me caracterizara entonces como yo no era conocido en esa época salí haciendo personajes dice Freddy Krueger Homero Simpson Mark Simpson Pavarotti El Jíbaro personajes que me iban pidiendo y yo como un soldado al día siguiente iba y me maquillaba en el canal que en ese momento era el canal 11 y salía y hacía mis personajes totalmente caracterizados ¿no? y les encantaba la idea les encantaba les parecía muy efectivo porque siempre estaba atrás de una máscara y nadie sabía quién era el que estaba atrás de esa máscara de una realmente de una caracterización muy buena porque canal 11 siempre tuvo en maquillaje un segmento una una como yo un grupo que caracterizaba muy bien porque había tomado este cursos de caracterización y realmente actualmente creo que en el canal en maquillaje le dan mucha importancia a la caracterización ¿no? y de hecho Stampy trabajó en el 11 y más allá de que Stampy hace caracterizaciones muy propias y particulares que es un genio realmente y amigo mío además de eso Telefe siempre tuvo gran dedicación a la caracterización y entonces no solamente aprendí mucho ahí sino que me hicieron unos maquillajes muy muy buenos excelentes bueno eso fue mi primer programa pero lo hice por extrema necesidad tenía que comer y tenía que darle de comer a mi hijo pero tuviste una buena recepción también por parte del equipo una buena recepción sí y entré por el lugar digamos más divertido más descontracturado que es hacer humor no entré haciendo una novela de la tarde de que ahí los códigos eran claro eran muy muy de otra época y de hecho ese tipo de novelas quizás se transformaron en otra cosa y después cuando cuando la televisión empezó cuando las productoras independientes privadas hicieron estoy hablando de Polka de Ideas del Sur de Underground cuando cuando las productoras entraron a la televisión eso cambió todo porque se nutrió básicamente de gente de teatro y de cine y de televisión y ahí sí hicieron la mezcla que después la otra televisión le costaba hacer porque contrataba toda gente de televisión y ahí sí el que entraba a los 15 años como actor se iba a los 79 haciendo una una carrera digamos de planta permanente en los canales pero pero digamos las productoras e independientes privadas hicieron un cambio muy importante en la televisión este bueno justamente por eso lo que decías vos ahí está ahí aparece en escenario digamos la productora fue de alguna manera romper esas grietas o esas rivalidades y hacer un solo cuerpo claro sí aparte se grababa como tipo cine en una en la novela de la tarde eran estudios que eran aparte con marcas no te podías mover de ahí y todos los actores que entraban en esa habitación tenían la misma marca iban al mismo lugar porque el decorado tenía que ser ese entonces era un código antiguo y las productores independientes no casi todos en exteriores en ambientes naturales muy poco decorado o un decorado en estudio pero pero digamos conectado con todo lo que tenía que ver con un exterior este masaje no es cambiaron mucho realmente bueno y yo perteneci digamos a esa a esa incursión de las productoras independientes en la televisión vos recién hablabas de los años 80 justamente de esta de esta incursión en la tele ¿quién quiere robar cámara? pero ¿quién quiere robar cámara? Dios mío este primeros pianos quiere claro en los 80 existía una una red artística este constante ¿no? rica y hasta incluso multidisciplinaria lugares emblemáticos como el Paracultural Cemento bueno qué es eso etcétera este hoy en día se encuentran esos lugares digamos este como que no sé fuera algo fuera de lo convencional ¿crees que hay espacios así que se han conservado que se han renovado? bueno era lo que te decía antes esos lugares quizás los tenemos que desconocer para que realmente sean lugares de un circuito off o under pero si vamos a los lugares hay muchos centros culturales hay muchas hay muchas salas de teatro que realmente están hechas pulmón ahora con la pandemia lo doloroso es que esas esas salas o esos o esos lugares este posiblemente son under o o de teatro independiente están muy muy lastimados y muy castigados y algunos cerraron definitivamente no pueden ni pagar la luz y y bueno en ese caso es el teatro Gargantúa que está haciendo muchos esfuerzos para sostenerse y yo te diría que sí que está como Gargantúa o o teatros no sé como Timbre 4 o no sé hay un circuito de teatro independiente que 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 se renueva continuamente y que y que y que apuesta digamos a a un repertorio muy interesante después deja ver unos lugares también desconocidos que que se debe se debe hacer teatro o performance o o o o números eh musicales eh eh en en potencia en cierne que 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 no conozco mucho ¿entendés? y y yo creo que esos lugares este son realmente algo eh que hay hay que hay que ir digamos hay que apoyarlos hay que incentivarlos igualmente yo creo que los centros culturales cumplen también esa ese rol el rol digamos de incentivar al 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 joven al al a la muchacha digamos a que que está queriendo hacer arte y no puede y un centro cultural lo 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 cobija ¿no? lo 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 impulsa a hacer hacer creaciones con algo que yo creo que a mí siempre me gustó y yo desde desde el under empecé así que es el varieté muchas varieté que 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 se puede ver ciertas muestras de ciertos actores o cantantes o o bailarines que hacen unos números increíbles en medio de otros mochornos porque el varieté tiene eso tiene un número bueno cinco números malos vienen tres números buenos con un número malo y es así pero al mismo tiempo es un incentivo porque quizás el número malo está viendo a su lado un número excelente y apunta hacia ese lugar y los varietés también se nutren de eso como era el paracultural el paracultural era un varieté ni más ni menos un número atrás del otro como el viejo varieté y eso creo que yo siempre incentivo y que es un formato donde se puede donde se puede ver esa gente que recién inicia ¿no? Carlos ¿vos crees que le saca mérito a un actor o a un artista o a una actriz o atenta contra su su ánimo que los productores contraten a influencers a youtubers no yo creo yo creo que que a veces se nutren de se nutren de eso para justamente enriquecer lo que sea una ficción o un o o una obra de teatro digamos con con ciertas cosas y no nos mintamos los influencers y los youtubers arrastran mucha gente claro y para un productor tener mucha gente es algo primordial a veces claro yo no digo en desmedro de lo artístico porque también tienen su los productores digo no tienen su su forma de cómo adaptarse al nuevo arte o a o hacer de de un influencer o un youtuber un arte indispensable ¿no? entonces se nutren mutuamente a veces en las ficciones cuando entran un influencer chocan con que tienen que hacer determinadas cosas que se ven totalmente imposibilitados y bueno y ahí es cuando chocan con una pared y bueno y no es un buen resultado yo por lo general he hecho he trabajado con influencers y youtubers que algunos me asombraron y otros que me que digo ¿qué hace este tipo acá que no sabe nada ¿no? y pasa y pasa y al mismo tiempo también tener la honestidad intelectual de que sea una influencia de un youtuber este es bueno felicitarlo tal cual este porque porque es necesario también de que se dé cuenta de que que está haciendo un buen camino no me atrevería a decirle a un a un youtuber este que está haciendo mal las cosas porque yo no sé quién va a decir de atacar a nadie vos como referente de la actuación digamos yo recién pensaba en las dos puntas ¿no? y digo pasa con el tema de los locutores yo soy locutor y a veces te encontrás con alguno y dices no yo soy locutor ¿dónde estudiaste? no yo no estudié pero tenés que estudiar para esto o sea uno se tiene que preparar vos también para ser actor te preparaste no es que vino la luz o esta uriola que tengo ya acá arriba del techo como algo así santificado me llegó la señal no uno se va preparando entonces pero también está bueno perdón también está bueno con el tema desde tu lugar de referente a la actuación que veas condiciones en uno de estos personajes y le diga porque ahí lo estás alentando a seguir y como que bueno a que también comprometerlo a prepararse todo el tiempo ¿no? sí yo yo no no soy tanto de la posición para mí es seguir investigando este oficio mío que me divierte mucho estoy tan seguro de que quizás un actor pueda llegar a solamente a llegar a ser buen actor estudiando ¿no? y preparándose lo digo porque esto es una discusión que tuve hace años con Diana Amagi mirá a quién te nombro donde donde la vieja la vieja Lolo claro excelente actriz que lo que me lo que me decía era nosotros no estudiamos con nadie nosotros nos curtimos en el escenario a nosotros nos tiraban al escenario y tenés que decir la letra y después aprendé aprendé con la gente y me parece a mí como que eso a mí me marcó porque yo se le discutía y me dijo no, no, no vos tenés que estudiar y ella desde allá arriba me decía uno nace también no hace falta hacerse sino que también uno nace para esto intuitivamente aunque no haya estudiado entonces lo que digo es lo que digo es está bueno estudiar obviamente y el el saber no ocupa lugar pero también el tema de de una insistencia por intuición y saber que eso es lo de uno y insistir en eso me parece que yo fomento ¿viste? más allá de que haya estudiado o no básicamente es eso y trayendo a colación esa discusión con Diana Maggi que ahora le doy la razón claro tal cual tal cual vos en algún tiempo hiciste stand-up ¿qué pensás sobre esa modalidad que se instaló en el escenario porteño? sí yo me acerqué a ver yo me acerqué al stand-up tratando de hacer stand-up al mismo tiempo dirigía a stand-uperos para hacer como una transición al teatro estoy pensando en la gente que dirigía en 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 Happy en el último espectáculo que dirigía stand-uperos y en 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 ay no me sale el nombre de Criticonas Criticonas eran eran todos stand-uperos que querían incursionar en el teatro o sea desde el stand-up ir ahora yo siempre pienso lo mismo el stand-up para mí es un género ingenioso lo digo porque el stand-upero tiene que ser ingenioso sí o sí no no se demanda de él un actor un buen actor tiene que ser un libro ingenioso donde se las tiene que arreglar para que ese libro ingenioso sea ingenioso con la gente y la gente se ría por lo ingenioso que es claro no necesariamente tiene que ser un un buen un buen actor un stand-upero ahora los actores los actores que hacen un unipersonal y devienen stand-uperos es porque algo no funcionó entonces le digo a los actores el stand-up es otra cosa que la actuación un stand-up tiene un código que no tiene el actor del monólogo porque uno piensa que un stand-up es quedarse quieto y decir una letra y no es eso me da por ejemplo con los actores que físicamente son digamos unas momias que se quedan pegados al escenario dicen su su texto de Shakespeare y piensan que por decir bien el texto de Shakespeare quietos como una momia son buenos actores y entonces digo sos un mal actor ahora un stand-upero que se queda quieto pero es ingenioso se queda quieto me refiero a que con la la menor gestualidad me me demuestra cierta ingeniosidad de un libro y también de un personaje interno que lo hace en base al stand-up yo digo es un buen stand-upero claro y el buen stand-upero para ser un buen actor tiene que pasar de nafta a gasoil en un punto y cuando pasa a nafta del lado de la actuación tiene que seguir generando una actuación que no es la misma actuación del stand-up el stand-up uno actúa de uno es como si si yo cuando hago un stand-up actuara de Carlos Belloso claro pero no soy Carlos Belloso no no tal cual en cambio un actor en cambio un actor tiene que tiene que actuar un personaje sí o sí claro porque cuando un actor hace Carlos Belloso ya está muy al límite digamos del stand-up ¿no? digo lo puede hacer también un unipersonal actuando de Belloso puede llegar a no ser un stand-up pero por lo general se toca mucho esa frontera ¿no? claro nosotros como equipo pensamos que el teatro no puede ser o quedarse en un mero entretenimiento sino que bueno tiene que ser también el impulsor de la reflexión de la crítica tus trabajos tus trabajos precisamente nos hablan de eso ¿viste? ¿cómo cómo haces vos por ejemplo ¿no? cuando te llaman para hacer un papel ¿qué es lo que querés que en ese papel en ese personaje trascienda más allá de la obra ¿no? sí tiene que ver con un conjunto de cosas a mí me parece que primero tiene que funcionar el total o sea la totalidad en esa totalidad yo soy parte de un engranaje soy un engranaje dentro de un funcionamiento ese engranaje tiene que hacer y decir la reflexión que le toque en esa en esa parte del engranaje porque si uno quiere reflexionar más allá de su personaje o de su función dentro de de ese conjunto ahí peca no por por sobreactuación sería por sobre entendimiento de algunas cosas que lo tiene que que entender el director o la mirada de totalizadora de quien esté encargado en ese momento por lo general es el director por lo general también son los productores que quieren una serie que se hable de tal cosa pero vos quedate en esa función porque en esa función este hablas hablas la parte del todo ¿no? claro cuando uno empieza como a ir más allá de lo lo que pasa en en el en la totalidad en el absoluto de la de la obra y empieza como a separarse como si si realmente estuviera sobreactuando pero de intelectualmente digamos claro pero es un conjunto es un conjunto de cosas la reflexión claro claro este Carlos agradecerte esta charla pero siempre en el cierre nosotros hacemos un juego con nuestros personajes que es este elegir una foto de la infancia una foto de la de la adolescencia y una foto actual no sé quizás en la infancia te lleve a Munro a tu barrio no sé claro que sí cómo no sí me me tengo varias quizás una foto siempre debajo del naranjo de mi casa yo tenía una casa muy humilde muy chiquita pero en un patio tenía un naranjo y un limonero y cuando era chiquito lo trepaba yo trepaba árboles cuando era chiquito yo tenía en frente de casa las vías del tren Belgrano en Munro que va de de retiro a a Villa de Mayo y y en frente tenía el terraplén de la vía y y lleno de de sauces llorones los cuales trepé cada uno de esos sauces entonces mi foto es siempre trepado arriba de un árbol cuál mono en mi adolescencia en mi adolescencia quizás la guerra quizás una adolescencia tardía a los 18 años quizás la adolescencia no sé de qué año a qué año va pero a los 18 años a mí me marcó mucho la guerra de de Malvinas me 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 hizo digamos crecer de golpe como la la película de 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 Renan este y de adulto la foto ¿me pediste una de adulto? sí sí una actual una actual ah una actual este no sé en esta pandemia tranquilo haciendo la plancha tratando de que la pandemia me sirva en la medida en que no me mate no sé digo hay que sacar provecho de de los peores momentos también y esta pandemia este más allá de 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 saludar y de y de y de y de abrazar a todas esas personas que perdieron alguien muy querido en esta pandemia por esta enfermedad luctuosa este quisiera también decir que en esta pandemia uno puede este frenar un poco y no ser tan pretencioso ver que no necesita tantas cosas y y sacarle provecho ¿no? tal cual este Carlos nada que nos repitas lo del estreno de mañana ¿cómo se puede contactar la gente con ese con ese con ese streaming? mañana a partir de las 20 horas se puede ver gratuitamente en Cervantes online asteroide obra que estrenamos con Luis Machín Eugenia Gerti Camila Peralta Luis Larquier dirigido por Cecilia Mejide este producido por el Teatro Nacional Cervantes que fue una ayuda muy grande económica y al mismo tiempo este de juntarnos de nuevo con con nuestros compañeros este dirigido el Teatro por Sebastián Blutrasch ¿no? todo eso mañana a partir de las 8 se puede ver gratuitamente en Cervantes online se puede ver a partir de las de las 20 horas en adelante porque ya va a estar colgado a partir de las 20 ¿no? Genial genial te mando un abrazo eterno esta frase que me caracteriza y que vos celebrás también yo te quiero mostrar antes de terminar te quiero te quiero mostrar a Pugliese ah sí por favor ahí en el espejo siempre lo tengo a Pugliese y a Cortázar ¿se ve? sí sí se ve perfecto ahí está ahí está vos que sos tanguero me sabés entender Pugliese 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 Carlos te mando un abrazo enorme gracias por este último vivo cerramos con tu presencia y agradecerte una vez más porque bueno moviste esa agenda que tenés vos cargada de laburo para poder charlar con nosotros está bien y con mucho placer fue te mando un abrazo gracias Carlos abrazo abrazo grande Julio y a todos tus seguidores nos vemos gracias chau 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 acá los despedimos al genial Carlos Belloso una 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 alegría contar con 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 él bueno y que con el cardito Belloso la cita será en marzo volveremos con 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 este espacio en el cual este nos sentimos cómodos y nos sentimos muy bien así que agradecer al equipo de producción a Fiona a Sol a Rubén Hernández Miranda y también a a la gráfica de de Lorena si nada me tengo que ir ¿qué hora es? mirá las 11 de la noche como pasó el tiempo chau gracias